¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy FromWayNot y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en una nueva serie, estamos en South Park, retaguardia en peligro. Vamos a entrar, lo estamos jugando en PC, para que no haya ningún problema. Y aquí está chicos, South Park, retaguardia en peligro. Vamos a mirar primero si tiene todas las opciones. Por cierto, vengo preparado con la camiseta de South Park, evidentemente. Y comienza esto. Vamos a ver, pantalla, ajustes, sonido, todo lo que tú quieres, ajustes. Entonces, quiero ver si está, por favor, activado los subtítulos, ¿vale? Por si acaso no se entiende, en pantalla, subtítulos, 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 español de España. Vale, me parece bien, subtítulos. ¿Sustítulos sí? ¿Alta visibilidad? No, no creo que sean tan necesarios. Perfecto, todo esto está bien. Vamos a jugar ya de una, que tengo muchísimas ganas, ¿eh? Ahí está, jugar, partida nueva. Y atentos, ¿eh? Porque se vienen los grudos, se vienen los grandes. Y de todos los personajes que se han inventado de este juego incluidos, están basados en personas reales. Son completamente ficticios. Claro, 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 no están basados en personas reales, ¿verdad? Bueno. Ubisoft presenta. Espero que sea un buen juego, ¿eh, chicos? Espero que esté a la altura de la vara de la verdad. Creo, por cierto, que cambia el modo de combate. Pero bueno, seguramente esté también guay. Vamos a verlo. Y chicos, no olvides dejar un grandísimo like y un comentario por ahí para apoyar esta serie. Abajo en los comentarios, de verdad. Mucho apoyo. A mí me encanta sopar y vamos a ir distrayéndolo. Y eso es que hoy, en 2024, han traído un juego nuevo que es Snow Day. Vamos a probarlo también después de este, si queréis, si os apetece. Y bueno, cuando terminemos con esta serie que va a ser bastante larga. ¿Un gatito? Miau, miau, miau. ¿En qué se ha cometido esta ciudad? Me deja sordo. Antes había leyes, justicia. Ya no. El crimen está desatado. Hay gatos desaparecidos y los ciudadanos sufren acoso. ¿Hay gatos desaparecidos? ¿Quién ha cagado en mi Porsche? ¿Qué está pasando? ¡Uh! ¡Uh! Se suponía que teníamos que proteger a aquellos que no podían protegerse por sí mismos. ¡Bárate de mi coche, gilipollas! Piense de esta fuente, ¿eh? Los héroes tienen diferencias políticas. Somos dos bandos en guerra. ¿En serio? Con... Ah, bueno, será con y anamigos, ¿no? No va a salvar la ciudad. Bueno, mapache y anamigos. La única posibilidad es viajar en el tiempo. La mitología habla de una época pasada. Cuando un nuevo rey unió un reino dividido por una poderosa mar. Evidentemente, es un par. Es tipo de truco. ¡Cállate, mamá! No hay tiempo que venir. ¡Chico, cállate, mamá! Tengo que volver. Cambiar el presente. Si puedo. Y encontrar al gato. Y si lo consigo, quizá pueda cambiar lo que nos ha ocurrido. A todos nosotros. So, par, evidentemente. De fracture. Bad hole. Ok. Retaguarda en peligro. Lo dejamos así porque será más fácil de pronunciar. O eso espero. Y bueno, creo que como siempre empezamos con un diseño de pelo. Somos Kaiju. ¿Qué tenemos? Pelo. Vamos a ir primero al pelo. ¿Vale? Pelo no sé qué pelo le pondré al principio. Chicos. Hay uno con gorra. Me gustaría ponerle gorra, ¿eh? Hostias, tú. Cómo se maneja esto, hermano. Mira este, por favor. De momento se queda este. De momento se queda ese. A ver qué más tenemos. Ah, este me encanta también, ¿eh? Pero es que este me recuerda más como si fuera ahí un loco. Bueno, me voy a quedar con este también. Estoy decidiendo a ver cuál queda mejor, ¿eh? Porque hay pelos que quedan mucho mejor. Este no, evidentemente. Pero no, no sé si habrá luego sombreros. Luego supongo que hay sombreros que te podrás personalizar y todo eso. Bueno, cambiar color, evidentemente me voy a poner negro como yo soy. Perfecto. O lo ponemos... No, mira, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo lo loco. Y lo ponemos ahí un pelo súper estridente. Le ponemos un pelo ahí extremadamente naranja. Somos pelirrojos, chicos. Y notamos esas cosas nosotros mismos. A ver, no quiero poner el negro puro porque el negro puro no se va a notar nada, pero... Este negro le queda bien. Venga, vale. Ese negro. Perfecto. Vale, maquillaje, gafas. Gafas hay que ponerle. Le ponemos gafas a ver cómo queda. No, por favor. Si es que esto parece Harry Potter, hermano. Así parece Harry Potter. Na, 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 na. Mira, voy a hacerle un favor y no voy a colocar gafas aunque yo lleve. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es maquillaje. Esto es nada. Bello facial, por favor. Una barba de macho, ¿eh? Ahí está, ahí está. Como yo. Ahí está, hermano. Ahí está. Ropa. Esto... Ah, vale. La ropa no podemos cambiarla. Se la dejo... No, espérate. La roja. Se la pongo roja, chavales. Que a mí me encanta el rojo. Pero rojo extremo. Se lo dejo naranja. Este rojo mismo. Veo también que podemos cambiarle el color a esto. Me acabo de dar cuenta. No, quiero cambiársela a la E. Vale. He hecho E. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo marca, hermano? Mira, estoy con esto, ¿no? Vale, sí, sí. Ahora sí. Se lo ponemos en plan Capitán Españita. Se lo pongo así, ¿no? Vamos a ponérsela. No sé cuál color ponerle, chicos. Ahora, me resulta muy extraño. No sé dejárselo así en gris como estaba. Y esto dejárselo en rojo. Y ya está. En plan indigente, hermano. Manos. Manos en rojo también. No me va a complicar la vida así, sinceramente. No me apetece. De momento lo dejamos así. Dificultad. Ay, ¿serio, chicos? A ver, yo tengo el color. Yo es que soy clarito, chicos. Yo soy clarito, en verdad. No es por ponerlo fácil. Es que yo tengo el pelo. No te preocupes. Esto no afecta al combate. Tan solo a todos los demás apartados de tu vida. Tan solo a todos los demás apartados de tu vida. Me lo voy a poner en clarito, por si acaso. Y vale, sí, sí. Siguiente y seleccionar. Que sí, que sí, hermano. ¿Que no me deja? Ah, vale. Ya decía yo. Elegir dificultad, manos, crear, crear, ¿no? Ya directamente. Y empezamos, chicos. Oh, volvemos a South Park. Qué grandioso. Cómo lo echaba de menos. Os lo prometo, ¿eh? Cómo lo echaba de menos. ¿Seguiremos estando en la casa? Acien Zaron. 627 antes de Cristo. Ahora esto sigue siendo todavía la parte de Sticker Struck. Están por todas partes. Que no lleguen a la base. Es demasiado tarde. Han tomado el castillo, Kupa. ¡Ah! ¿De verdad? Dios, han capturado la base. Hay que detenerlos. ¡A por los moriscos! Sus armaduras son demasiado resistentes. Llevan cascos de bici. Llevan cascos de bici. ¿Dónde está el rey? Vale. Recompensa canjeada. Traje inferno. ¿De acuerdo? Eso me ha salido por ahí. Dificultad 1. Concentra tu poder. ¿Vale? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Vale? Para andar. Luego pulsa ahí. Para empezar. ¿Vale? Si pulsamos sí. Es que no sé. ¿Qué quieren que hagamos? Algo así. No entiendo. Mezcla. Mezcla. De presentación. Pero, pero, pero. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? A ver. No entiendo muy bien qué hay que hacer, chicos. Os lo prometo. Me pongo a tirar pedos, evidentemente, todo lo que quieras, ¿eh? ¿He cagado? Chicos, esto hay que depurarlo, ¿eh? Concentra tu poder. Venga. Mantén. Vale. Usa VW para dar con el lugar exacto y luego empieza, y luego empieza a pulsarla ahí, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¿Y? ¿No? ¿F? ¿Y por qué F? ¿Por qué F? No he entendido esto, ¿eh? ¿De? ¿Y? Que sí, que yo la aprieto, yo la aprieto. Ah, vale. Que tengo que pulsar también. Rayleigh, hermano Rayleigh, tengo que pulsar todas estas, ¿en serio? ¿Vale? Me están dando un montón de mierdas. Y maestro del ñordo. O sea, si hay que usar las teclas también. Menos mal que me he puesto el teclado que ya tiene lo otro. Me tengo que acostumbrar un poquito a los controles, ¿vale? Así que no, no, eso. Por favor, dejad de pasarme esto. Maldito Ubisoft. Todo lo que me están dando ahora mismo, ¿eh? Vale, hemos pillado cositas. ¿Puedo quitarle esto? Quiero quitarle esto, ¿eh? Oye, mira, puedo pegar, puedo pegar. ¿Y los peos siguen siendo la F? ¡Hala! Hermano. Espérate, la papelera también podremos reventarla, supongo, ¿no? Peor que todo el mundo está gritando ahí afuera. Vamos a salir a ver qué nos encontramos. Deberíamos acerrarnos de que haya hecho amigos tan rápido. Vinimos a ocultarnos. Más amigos solo suponen más problemas. Estás paranoico. Tienes que dejar ya esa mierda. Un poquito así, ¿eh? Se está cambiando. Que la deje. Es lo único que me permite abstraerme de tus mierdas. Oh, hola, mocoso. No te había visto. Tus amigos están abajo, chaval. Sal a jugar. Qué padre, más desagradable, ¿eh? ¿Puedo entrar? A ver, a ver qué va a hacer. Ojo. ¿Es un chocolate? ¿Sigue comiendo chocolate? Vale, pues nada. No, yo pensaba que iba a pasar algo, ¿vale? Vamos a registrarlo todo. Chatarra, cúter. Esta será nuestra habitación. Sigue siendo nuestra habitación, ¿verdad? Y esto de aquí sigue siendo nuestra... Todo, ¿no? Estoy intentando ver si encontramos algo que no habíamos visto antes. Os he dejado a este lado porque sabéis que no hayas notificaciones por ahí. ¡Eh! Una poliestatio. Vale, pues por aquí nada. Estoy viendo por aquí cositas, chatarra. Supongo que podremos cazar cosas. Dice, traje de inventor héroe ferro. Vale. Máscara de inventor férreo también. Dice, traje de super streamer. What the fuck? ¿Cuántas de super streamer, gorro? Yo os lo prometo que no soy streamer. No, no, ¿qué va? Dice, hoja oculta, artefacto. Traje de asesino. Madre mía, sí que tenemos cosas, ¿no? Vale. Mechas intensas. Traje de... ¿Algo más, hermano? ¿Me puede dar algo más? Júper, hermano. Recetas. Estas son recetas. Bueno, evidentemente... Tengo... Mirad cuántas notificaciones. Vale. ¿Y esto? ¿Y esto, hermano? ¿Estáis viendo esto aquí, verdad? ¿Estáis viendo esto? Yo lo enciendo todo, chicos. Yo lo enciendo todo. Mi pregunta es... ¿Tenemos inventario? ¿O podemos poner inventario? Vale, sí. Mira. Inventario, laboral, configuración de galería. Y estoy viendo que tenemos... Esto que es lo que hemos encontrado. Ostras tú, esto va a ser... Jodido de aprender, ¿eh? Es totalmente distinto a la hora de la verdad. Porque mira que yo no usaba para nada inventario. Teníamos un montonazo de cosas. Y no usaba para nada. Vale, no podemos mover. No hay nada en el otro. Y en el laboral, supongo que sonan todos los artefactos. Dicen, la aplicación elaborar te permite crear una variedad de cosas útiles en recetas. Vale, pero necesitamos rangos. Así que vamos a pasar. Vamos a ir a la acción, ¿vale? Vamos a ir abajo. Vamos repasando todo. ¿Podemos ir corriendo? Vale, correr es por defecto. Creo que está llorando la madre por ahí, ¿eh? A ver, está por aquí. Mami no está llorando, cariño. Solo se me ha metido algo en el ojo. ¿Y tú lo dices, señora? Espérate. Espérate. Vale, no hay nada, ¿no, chicos? Yo intento reventarle la poca dignidad que le quedaba. ¿Abramos esto? Vale, más tecnología. Vamos a dejarlo todo encendido. No sé por qué podemos encender televisiones, pero probablemente será. Vale, nos toca luchar, chicos. Voy, 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 voy. ¿Cómo luchamos? Calla. Ventaja de combate. Le he pegado un puñetazo y ya está. A ver, nuevo, nuevo modo de luchar. ¿Esto cómo funciona? Me puedo mover hasta aquí. Y el 1 es para atacar. Vale, muévete con WDD para seleccionar el objetivo, ¿vale? Y pulsa esto para usar tu poder, ¿de acuerdo? Vale. Como impulso dice, los poderes que repelen pueden causar daño adicional al estrellar enemigos unos contra otros aliados, ¿de acuerdo? ¿Cómo paramos aquí golpes? Madre mía. Aplazad, don majestad. Bueno, 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 bueno. Vamos a reventarlo, ¿eh? Hasta aquí, ¿no? Nos tenemos que mover sí o sí. Yo quiero atacarle ya. Vale, 1 supuestamente. Atacamos. Pero aquí ya no podemos hacer ataques. No podemos. Preparad los guardianes de la corte. Vaya, ¿has visto eso? ¿Qué rey es increíble? Sus poderes no tienen parangón. Vale, de acuerdo. No podás con todos. Sí, fuera de aquí. Le pegamos. Yo no he leído nada, ¿vale? Vale. Al atacar primero a un enemigo consigue ventaja de combate. Lo que te concede es el primer turno, ¿vale? Si nosotros atacamos, primer turno, ¿de acuerdo? Dice, para ver el orden de los turnos por completo está ahí abajo, supongo, ¿vale? Dice, ¿qué es lo que dice? Distintos poderes pueden afectar a ellas diferentes en la cuadrícula. ¿De acuerdo? Puedes utilizar o previsualizar el alcance mirando el diagrama. ¿Pero qué? Yo iba primero. No, el rey tiene ventaja de combate. Él va primero. O sea, que si yo hago así, puedo verlo y atacarlo, ¿no? Entonces, ahora haría así. ¿Y para bloquear? ¿Pero cómo puedo bloquear? Vale, se han puesto juntos. Nos toca un turno para esto. Deberíamos atacar con este hasta el fondo, supongo. Pero me gustaba antes porque podía hacer combos críticos y hacer buenos ataques, ¿eh? Cuidado. Madre mía, chicos. Quiero bloquear ataques, ¿eh? Os lo prometo. Vale, creo que tenemos este ataque que se hará el mejor, el 1. Para atacarle. Ahí está. Perfecto. Y ahora cuidado. Vamos a darle un puñetazo a este también, ¿eh? Lo bueno es que podemos seleccionar, ¿eh? Pero me gusta más el modo de selección de la vara de la verdad. Vale. Bien hecho, hemos ganado. Hay que entrar en la casa de Carmen. ¿No puedo ir a hacer otras cosas? Aquí hay un graje. Voy, 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 voy. ¡Hay legos! Apartados a morir. Vamos a tirar la puerta. No puedes. Ah, ¿sí? ¿Por qué no? Porque a partir de aquí todo es lava. Son legos. ¿Qué es de coña, colega? ¿Todo eso es lava? Sí, a partir de aquí es todo lava. No se puede cruzar. ¡Mierda! Venga, vamos dentro. No podemos. De aquí en adelante todo es lava. Eso no es justo. ¿Qué hacemos, mi rey? ¿Qué hacéis ahora? Morir. Liberad al dragón. ¿Really? ¿Really? ¿Y ese dragón, hermano? ¿Y ese dragón? ¿Un dragón? Vale, los enemigos pueden intentar atacarte mientras exploras. Los enemigos os piden automáticamente el primer turno de combate si te tienden una emboscada. Vale, eso es lógico. Está cabreado. Y tanto que está cabreado. Ah, joder. ¿Aún sigue vivo? No puedo bloquear, chicos. Me gustaría saber si puedo bloquear. A ver, tengo el poder este que va a golpear al otro, ¿no? En teoría. Vale, lo golpeamos. Le hemos hecho daño al dragón. Cuidado, le toca a uno de ellos. Ah, que hay otro ahí. Oye, oye, oye. Pues tampoco te creas que tanto, ¿eh? Listo el soplo de fuego. No, no, no. Los cuadrados indican la zona donde se vuelve el daño inmediatamente. Muévete al cuadrado seguro para evitar el contacto. Apartado del soplo de fuego. No termines el turno donde te vaya a dar. Vale. Termino turno, supuestamente, ¿no? Pero no sé cómo bloquear. Eso es lo malo. Vale, va a tirar el soplo de fuego. Le da al suyo. Lo ha matado. Joder. Ha matado al suyo, ¿en serio? Pues si tenéis ese soplo de fuego, nuestro rey usará su martillo del reinado celestial. Vale. Nos acercamos a traer. Coche. 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 ¿Really? ¿Really? No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba, chicos. Mágico. Esto ha sido mágico. No he esperado, ¿eh? Vale. ¿Tres? No podéis parar al rey. Es todopoderoso. ¡Pumba! ¡Menudo golpe! ¡Ah, mierda! ¡Mata dragones! No está mal, ¿eh? Me gusta que sigan poniendo las capturas. Me gusta. Mata dragones. ¡Ay, Dios! ¡Ha derrotado al dragón! ¡Imposible! ¡Ese niño es alucinante! Y tanto. Somos nosotros. ¿Vale? Hay huevos de dragón aquí, ¿eh? Dice pulsa G para dar puñetazos o golpea. ¿Has visto eso? El rey es increíble. Quizás se pueda entrar por el garaje, mi señor. Si hay una senda a través del garaje, el rey la encontrará. Sí, solo el rey puede descubrir el camino secreto por el garaje. Eso, eso sí hay uno, claro. Hay un camino secreto aquí. Sí, solo el rey con su fuerza y sabiduría infinita puede atravesar esta barrera. Así que ir es que haga así, ¿no? El rey gilipollas es un guerrero muy habilidoso. ¿Habéis visto cómo ha morido esa escalera y la ha usado para trepar? Gracias. Se trata del rey más poderoso de todos los reinos. La leche es increíble. He saltado eso. Creía que el rey iba a pegar un salto chulo. Le he dado el espacio, ¿eh? ¿Has muerto? ¿En serio, really? ¿What? Vale, venga, vamos a ver. Yo he pegado un salto super chulo, ¿eh? Ah, al bardo, ¿qué ha ocurrido con la vara de la verdad? El mago la lanzó al océano. ¡Mentira! Sentiréis la ira de los moriscos. ¡Soltadlo, paganos! ¡Liberad al bardo! ¡Tendréis que enfrentarnos al rey! ¿Qué es eso, esto? ¡El rey! Dicen que puede matar un dragón con un solo golpe. Así es. Y si no... Un momento. Esto... ¿Dónde está el mago? Creía que estaba con vosotros. No, recibimos una señal para ayudarlo. ¡El mago! ¡Ha desaparecido! Me llamo Mapache. Y vengo del futuro. Tío, dijiste que ya no íbamos a jugar a esto. Cada uno por su lado. No hay rumbo. Este es el rumbo. En mi época, hay una enorme oleada de crímenes y gatos perdidos. Mi única esperanza es venir al equipo. No puedes cambiar de juego tan... ¿Dónde está la vara de la verdad? ¡Cállate, Kevin! Esto no vale un estúpido palo. Hay un gato en peligro y es la clave para encontrar el nuevo sindicato del crimen de la ciudad. En el futuro. Sindicato del crimen suena fuerte para Mapache y amigos. ¿Y qué esperas, Clyde? Que los putos colegas de la libertad encuentren el gato. Consíganlo 100 dólares de recompensa y haga más famosa su franquicia de superhéroes. Que se jodan los colegas, tío. Bien dicho. Pitufito. Suena un pitido muy fuerte en tu sala de juegos del sótano. Venga, amigos de Mapache. Recoged vuestras cosas e id a la guarida de Mapache. Ya no somos el gran rey. En el futuro, Pachi y amigos, reunidos. No podéis jugar con nosotros. Jugamos a los superhéroes y vosotros sois unos idiotas. Gracias. Vale, pues nos hemos quedado de momento aquí nosotros. ¿Podemos subir? Seguimos pudiendo subir a las cosas, ¿eh? Esto me gusta. No sirve para nada, pero me gusta. ¿Y a la que, chicos? Chicos, si me han dejado de lado, ¿me convierto yo ahora en un rey o algo así? ¿Cupa Keep? Es que lo han mantenido, ¿eh? Eso sí me gusta que lo hayan mantenido. Supongo que me tendré que meter yo al dentro. Y hacer algo. Vale. Chatarra, más chatarra. Y aquí no puedo hacer nada, chicos. Me gustaría saber si he podido hacer algo, pero... Bueno, ¿me puedo pegar? Ah, con este me puedo pegar también, ¿eh? A lo mejor yo me tengo que ir con ellos, ¿eh? También te lo digo. Sí, tienen toda la pinta de que yo me voy con ellos. Y que le den por saco. Hola. Los chicos están abajo en la sala de juegos del sótano. Espérate. ¡Oh, cielo! ¡Santo cielo! Espérate, espérate. Eric se pasa mucho tiempo jugando a superhéroes. Me preocupa que no esté comiendo. ¿Qué no estoy comiendo? ¡Oh, cielos! Con lo gordo que es el cabrón. Vale, consumible de pasteles de mapache. Vale, por lo menos ya sabemos cómo hacer la transición a un nuevo juego. De momento vamos a saquear todo, hermano. Y vamos a ver qué tienen abajo. Voy a ir a la habitación de la madre. La madre es la clave, ¿eh? Vale, está la de Carmen. Me encanta ir asaltando todo. Mira, 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 mira. ¿Quién es el mapache, chicos? ¿Quién es el mapache? El muñequito, lo otro. Por cierto, yo tengo ahí atrás un mapache de esto, ¿eh? Una figura de esta que me encantó. A ver, pulsa G para dar puñetazos a objetos. Vale, ahí hemos encontrado algo. El diario de Carmen. Ostras, tú, vamos a leerlo, ¿eh? What? What the fuck? ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? Lo estoy viendo como yo, ¿verdad? Y de Christmas list, ideas. Drone, GS4. Supongo que será una PS4. Un hoverboard. ¿En serio, chicos? Dice shitless. Kyle, Mon, Clyde, David. ¿En serio? Real, real. Chicos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto era necesario? Dice... Espera, espera, espera. ¡Eh! No abrir. Solo el mapache. Ya sabéis lo que pone, chicos. Yo no lo voy a decir. Vale, ya hemos conseguido el código. Casualmente. Estamos haciendo el bobo, pero no se ha salido así porque sí. Y podemos encender todas las cosas y no sé por qué. Pero bueno. De aquí nos podemos largar. Ahí está la vara de la verdad, ¿vale? Por si alguno se... Ah, no, esa es la vara del mago, perdón. Vale. Ahí está. Me he peado. Qué gusto me he quedado. Vale, esta es la habitación de la madre, ¿eh? Manual de chatarra. Tampón anal semental de rarraja. ¿What? Eso sí que no me esperaba, ¿eh? Pero para nada, chicos. Esperaba encontrarme cosas más fuertes, ¿eh? Pero no me estoy encontrando nada interesante. Y no es broma, ¿eh? Yo solo estoy aquí saqueando. Por cierto, me he quedado con ganas de saber cómo hacer esto bien, ¿vale? Dificultad, en serio. Esto tiene dificultad, ¿vale? Concentra otro poder. Espérate. Vale, estoy manteniendo ya. ¿Ahora qué? Mantén. Pulsamos la I o algo. Es que no sé, chicos. Mira, ahí está. ¿Vale? Vale. Espera aquí. Vale. 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 Creo que es así. Bien hecho. Bien hecho. En serio, chicos. Esto está complicado, ¿eh? ¿Quién ha inventado esto? Por favor. Esto es imposible, hermano. ¿En serio? Esto es como si estuviera tocando aquí un teclado. Y en plan clic, 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 clic. ¡Ostras! No, no. Que esto no ha terminado. Vamos. Apriétalo. Vale. Hay que mantenerlo apretado. De acuerdo. Esto está más complicado, ¿eh? Se ha vuelto en esta parte más complicado, pero bueno. Peligro, biólogo, cagada salvaje, increíble, ¿eh? Había que hacerlo. Lo siento, chicos. Ahora sí, vamos a continuar. Sí, agente. Parece que alguien me ha puesto lava delante de la puerta. No, bueno, no está caliente, pero mi hijo me ha dicho que moriré abrazada si intento cruzar. Bueno, da igual. Vamos a entrar abajo. Sí, sí. Sé que me dijo que el que lava pisa muere de prisa. ¿Cómo era? ¿No es así? No me acuerdo qué ponía, chicos. Era... Ah, vale, aquí está. Vale, vale. Puta. Zorra. Mamá. Qué bueno, ¿eh? Sin ver si las camareras saben algo. Con eso no basta, mosquito. Tenemos que actuar antes de que lo hagan los colegas de la libertad. 100 dólares de recompensa. ¿Sabes lo que eso sería para nuestra franquicia de superhéroes? Ese gato parece bastante viejo. Quizá haya muerto en alguna alcantarilla. Puede ser. Te recuerdo que a día de hoy los colegas de la libertad tienen 100 seguidores en Instagram. Nosotros tenemos 6. Nosotros 5. Este es Flash, ¿no? El mío válido. Mosquito, echa a volar y comprueba todos los parques de la ciudad. Entendido. Voy volando. Cometa humana, mira si el gato está en algún árbol y no puede bajar. ¿Cometa humana? Supercred. Pasorraudo, contamos con tu velocidad sobrehumana para que le digas a la alcantarilla que estamos trabajando en el cazo. No te preocupes, mapache. Puedes contar con... Pasorraudo para llegar allí... R... R... Rápidamente. Se cae. Ah, no se ha caído. ¿Me puedo hacer PodiBlock? No me puedo hacer PodiBlock. ¡Oh! No puedo. ¿Quieres el mapache? En serio. 25 pavos vale la camiseta, ¿eh? Los chicos malos. Prof, chavos. Anda. Fase del plan, ¿eh? Fase 1, fase 2, fase 3. Esto haciendo referencia, evidentemente, a lo que es Marvel, ¿vale? Que esto sí que me ha hecho gracia. El Rise of Capitán Diabetes. ¿En serio, chicos? La madre que lo ha parido. Esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno. Sí que no me lo esperaba, vale. Dicho esto... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No toques eso! ¡Ese artilugio puede hacer estallar toda la vía láctea! ¡Eh, Dios! ¡Mamá! ¡El niño nuevo está jugando con el cubo de la destrucción total! ¡Se amable con todos tus amigos, Eric! ¡Hay que compartir! ¡Compartir! ¡Va a volar la puta galaxia por los aires! ¡Eso es la estúpida! Mira, jovena, ya te hemos dicho que no puedes jugar. ¡No eres un superhéroe! ¡No tienes traje! ¡Y no tienes superpoderes! ¡Ah, está bien! Puedes mirar cómo hacemos de superhéroes siempre y cuando nos entrometas. Haz algo útil y traeme el dispositivo de Stamfernesy. Está por ahí. Entra en el modo de inspección para encontrar... Vale. Entonces, la teoría está aquí, ¿no? Dispositivo de Stamfernesy. Ok. O sea, básicamente es lo del pasado. Vamos a dárselo. Pues sí, que te ha costado. ¿En serio, qué cabrón? ¡Pipip! Así que de verdad quieres ser un superhéroe, ¿no? Jugar con los mayores. Obviamente. Bueno, tal vez no seas útil. Sienta en esa mesa, gilipollas. Le ha gustado, ya no me ha dado la opción de elegir. Vamos a ver las investigaciones de Mosquito. La Virgen. Pero esto es un idioma humano. Vale, para jugar a superhéroes tienes que tener un personaje superhéroe. Después podrás alienar a tu hoja de personaje, Mapache Gram. ¿Tienes página de Mapache Gram? No. Joder, tío. ¿Ni siquiera estás en Mapache Gram? Bueno, supongo que puedo crear tu perfil. Esto es increíble. Lo primero que tienes que hacer en tu perfil de personaje es poner tu clase. Ya sabes, ¿qué tipo de superhéroes? Como eres un novato, solo puedes coger entre tres por ahora. ¿Trily? Dice... Tenemos... Velocista. Velocista. Leyes de la física no son más que una mera sugerencia para el velocista. Un héroe capaz de curar el espacio-tiempo. Veo que tiene varias cosas, pero no puedo saber de qué es. Brutalista. Brutalista. El brutalista es un luchador de corta distancia. Cuya especial... Bueno, especialidad. Es un momento más increíble. Estarás emocionado. Sí, la verdad es que sí. Infligir lesiones... No sé yo, ¿eh? Destructor. No te quedes ahí viendo cómo arde el mundo. Hazlo tú mismo. Me gusta el destructor porque dice esa frase, ¿eh? Va, va. Me quedo con esto. Con poderes a... A ver, espérate. ¿Cómo se ve según el que es coja? Me hace feo de cojones. No, velocista es que no, porque tenemos al otro. Tenemos al bardo. Quedamos el bardo. Ahora es flash. Nos quedamos con esta clase, ¿eh? Vamos a ir con velocista. Tenemos que averiguar qué suceso terrible de tu pasado te afecta tanto. Mira, gilipollas. Todos los superhéroes tienen un pasado fascinante. De ese pasado es de donde provienen los poderes. Vamos a retroceder a tu infancia. Esa noche estabas en vela. Como muchas otras noches, no podías dormir porque sabías que no eras como los demás niños. Te dirigiste al espejo. Ah, que lo tengo a hacer. ¿En serio? Espérate. Voy a tocar el piano. Te dirigiste al espejo. ¿Qué pasa si no hago caso? Allí, el espejo. Espera, espera, espera. Me estoy riendo de Carmen, ¿eh? Sé que tengo ya el espejo. Tranquilo. Aleste, ¿puedes? A ver, ve. No, ahí no. Es... Me cago en todo. Espera, espera, ¿salgo de la puerta? ¿Puedo salir? Venga, voy al espejo, voy al espejo. Te miraste en el espejo y sentiste soledad. Y entonces ocurrió un gran estruendo. Qué bueno, tío. Podrías haber oído a tu madre pidiendo ayuda. Eso nos ayuda, chicos. Saliste de la habitación. En el pasillo viste dos intrusos en la puerta de la habitación de tus padres. Tenías que impedir que les hicieran daño. Tenías el poder para detenerlos. Y por primera vez recurriste a tus poderes de destructor. Como abrazador destructor, empezaste a sobrecalentarte con el ardiente fuego de tu vientre. No tardaste en infligir unas quemaduras bestiales a los villanos de aquí. Vale, vale, el uno, ¿no? Ah, puedo atacarte de aquí. Vale. Vale, vale, vale. Ahora sí que tenemos lo de movernos, ¿te acuerdo? ¿En serio? Vale, bloqueas con el espacio, ¿eh? Está ardiendo, está ardiendo. ¿Y por qué la ha ardido? Vale. ¿Y el otro? Con los enemigos asidiendo te ganaste algo de espacio repeliendo a tus adversarios. Vale. Vale. Vamos a ver esto. Vale, hay que darle espacio ahí. Wow, wow, wow. Esto está guapo, ¿eh? Me está gustando ahora. Pero los intrusos no iban a dejarse empujar así como así. No puedes ir empujándonos así porque sí. ¿En serio? Vale, sí. Con el espacio bloqueas. Mira, al final lo he aprendido yo solo, ¿eh? Se mueve. Esto es para el tutorial. Esto es tutorial, chicas. Vale. Vamos a ir. ¿Cuál? ¿Un Kamehameha? Bloquea. He bloqueado a uno de los hermanos, ¿eh? Por el definitivo, listo. Los dos me incomodáis. ¿What the fuck? Estabas gravemente herido, pero los golpes del intruso avivaron las llamas que vieron en tu interior. Vale, tengo estado de distancia, ¿no? Te tragaste el dolor y desataste tu poder definitivo. Vamos allá, chicos. ¿What? Espero que eso haya sido un pedo. Lo sabía, lo sabía, ¿eh? Y los derrotaste. Todo parecía en orden. Pero entonces llegaste por fin a la puerta de la habitación de tus padres. Lo que viste al abrir la puerta cambió tu vida para siempre. Y te llevó a luchar contra el crimen. Llegaste demasiado tarde. Porque al abrir la puerta viste... A tu padre. Viste a tu padre. Fuiante a tu padre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es un pasado muy fuerte. Luchas contra el crimen porque nunca olvidarás esa noche en la que no llegaste a tiempo. Y viste a tu propio padre, el hombre en el que confiabas, follándose a tu madre. Es como una conmoción en el tiempo que no podrás cambiar nunca. Qué cabrones, chicos. Qué cabrones, ¿eh? Ahora que eres un superhéroe, tengo una misión para ti. No, gracias. Veo a la ciudad y consigue todos los seguidores que puedas en Mapache Gram. Es el único modo de que nuestra franquicia siga en pie. Vale. Tenemos un montón de trajes que hemos hecho. ¡Uh! Unich obtenidas. Y queda algo por aquí. No, ¿verdad? Mapache Gran, chicos. Ahí está. Instalado. Y hoja de personaje, como veis, también supongo instalado. Ahora vamos a echar un ojo, ¿vale? Que me hace ilusión. Creo que esto era con la I, ¿no? Ah, no. Con la tabulación. Vale. Como veis, tenemos aquí tres o cuatro. Inventario. Colaborar. Mapache Gran. Quiero ver lo que es. Que es evidentemente de Instagram, pero... Te damos la bienvenida a Mapache Gran. Aquí verás las publicaciones de tus amigos. Consigue más amigos para ver publicaciones. Y comparte las tuyas con ellas, ¿vale? De momento, el niño nuevo. Seguidores seis. Publicaciones. Ta, 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 ta. Nada. Ver a los que sigues. Puedo verlo porque no sigo a nadie, ¿no? Vale. Esto fuera también. Y hoja de personaje. Dice, la hoja de personaje lleva un registro de progreso durante tu aventura. Fue fuente de poder anal. Me encanta. Vale. Consigue títulos para rellenar la hoja de personaje. Consiguerás puntos de experiencia y Mapache te dejará una recompensa en la caja de juguetes de tu habitación. Ok. Reúne distintos artefactos y resuelve 20 puzles. ¿De acuerdo? Nada nuevo, ¿vale? Esto no es nada nuevo. Trajes. Que esto sí que no lo he visto yo antes. Que esto será porque no han dado todo esto. Ostras, tú. Este Assassin's Creed, por favor. Esto es como a TV Show. Se nota, ¿eh? Me voy a poner esta, ¿eh? Me gusta, chicos. Lo siento, pero esta está guapísima. Assassin's Creed puede pasar. Pero esta... Esta... Esta se queda ahí. Vale. ¿Qué más tenemos, chicos? Porque he visto que tenemos cosas nuevas. Que es esta de aquí abajo. Esta es una mierda. Sinceramente. Vía facial nada. Bueno, esto es por si te quieres poner el gafo. Pero bueno, no. No sirve mucho. Mira, por ahí se me arranca en algo, ¿no? Creo que esto será lo de Mapache. Así que lo vamos a poner por ahí. ¿Manos? Qué guapas las manos. Oye, no. Mira eso, por favor, ¿eh? Tenemos esto. Que esto... Quédame. Que esto es en plan Assassin's Creed, ¿no? Guantes de asesino. Dice... Guantes... Caniculares. La verdad es que están guapos, ¿eh? Me voy a quedar con los guantes de asesino al estilo Assassin's Creed, ¿vale? Y... Ropa. Que bueno. Rompa ropa tenemos la camiseta que queda guapísima con eso. Lo he hecho. Y en este momento creo que lo voy a dejar así porque me gusta, ¿vale? No está mal. A ver, ¿tenemos algo nuevo en la hoja del personaje? Esto y esto, ¿no? Vale, eso era porque teníamos la misión pendiente. ¿De acuerdo? No está mal, ¿eh? Chicos, me ha gustado esto. Me ha gustado, me ha gustado. No me voy a engañar, ¿vale? Tenemos que ir a buscar más héroes en... Vale, tíos. Avisadme si veis algún rastro de los Scrambles por ahí. Esto tiene su propiedad 1. Vale. Los ayudantes de la alcaldesa dicen que están demasiado ocupados como para quejarse... Bueno, preocuparse por un gato. Lo siento, mapache. Vale. Creo que deberíamos hacer amigos... No sé si aquí habrá gente ahora detrás. Vamos a ver si ha cambiado esto. No. Se han ido todos. Se han ido todos. Pero bueno, ahora somos un superhéroe con careta de... En verdad, de asesino en serie, chicos. No voy a engañar, ¿vale? Totalmente de asesino en serie. Pero bueno, entramos por ahí. Salimos por el otro lado. Y dice... Consigue ese héroes haciendo que la gente se haga selfies contigo. ¿De acuerdo? Pulsa RE para encontrar a gente con la que hacerte selfies. Vale. Puedes hacerte selfies con la gente que tenga un icono de una cámara. Vale. Para pedirle que alguien se haga un selfie, acércate a la persona en cuestión y pulsa Z. ¿De acuerdo? Nos ponemos aquí. Ahí tenemos la Z. Ah, un selfie. He oído hablar de eso. ¿Really? Vale. Para cuadrar la foto. Y hacemos la foto con el espacio, ¿no? Señora Franklin. ¿En serio? Oh, estupendo. Te veo por mapache gran. What the fuck. ¿Podemos abrir esto? Vamos a abrir mapache gran, lógicamente. Está chulo, ¿eh? Dice... Ahora que la señorita Franklin te sigue, solo los que posan para tus selfies se convertirán en seguidores. Ok. Dice... Pulsa ahí para ver a quién sigue. Evidentemente nosotros seguimos a la señora Franklin. Dice... Mapache gran seguirá de forma automática a los nuevos seguidores. Obten más seguidores para aumentar tu rango de tu personaje. ¿De acuerdo? Influencers de nivel 1. ¿En serio? ¿Chicos? ¿Really? ¿Z? ¿Z? Yo solo me hago selfies con gente popular. Ah, que tú eres gilipollas. De acuerdo. Esto está bloqueado. Supongo que cuando nos hagamos amigos de él, pues... Tendremos algo a mí. Me dirán lo mismo, ¿verdad? Necesitarás más seguidores para que me saque un selfie contigo. Bueno... Oh, aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo. No sé. Se supone que podríamos mover cosas. ¿Verdad? Esto lo podemos mover, ¿no? ¿Verdad? La cartera de Terran. It's feeling que nunca falte. Cortinilla. ¿En serio? Rojo tela. No sé cómo llegar hasta ahí, ¿eh? De momento. Mira, tenemos... Crismas Collaboration y cosas así. Por cierto, aquí tenemos mapa. Todavía no, ¿no? No tenemos nada de mapa. Ni podemos hacer nada. Y por aquí no sabemos ni a dónde vamos. Vale. Vamos, que por ahí no podemos pasar. De acuerdo, hermano. Si por ahí no podemos, por aquí supongo que sí. Eh, vamos a entrar. ¿Podemos entrar? Ah, hola, niño nuevo. Espero que seas mejor evitando problemas que mi pequeño Butters. Vale. Vale, vamos a ver. Se supone que Patters está... Está... Perdido por ahí o algo. Estoy intentando buscarlo para intentar buscar cositas. Traje decorativo, esto, chatarra. La verdad es que todo esto que luego se pueda craftear, me pregunto qué será. Vale, está en la habitación de los padres. Caja fuerte, ¿eh? Que no tenemos código, lógicamente. De lucha grecorromana. ¿Pero por qué hay esto, hermano? Vale, código conductor a aficionados a ladrones. Tiene pinta de que podemos hacer esto. Esto será la habitación de bloqueado. Y esta es la de los padres, supongo. Rojotela. Esto, esto, ¿qué mierda? ¿Es huela de la abuela? ¿O qué carajo es esto, hermano? ¿Por qué hay una habitación así? Eh. Pensaba que la podríamos tirar. Vale, dicho esto, no sé qué hay que hacer ahora. Supongo que tendremos que ir a conseguir cuatro amigos más en lo que es el mapache gram. Y después de ahí pirarnos, ¿no? Una mujer nunca está desocupada. Antídoto, perfecto. Oye, estamos saqueándolo todo, ¿eh? ¿Estáis explorando la casa por alguna aventura? Pasadlo bien. Por suerte, nuestros objetos de valor están a buen recaudo en el dormitorio. Uy, ya he dicho demasiado. Ya lo sé. ¿En serio? Ay, cielo. ¿Quieres ir al baño? Vale, creo que tenemos que ir arriba, ¿vale? Y tenemos que saquearlo entero. Tengo el código de los drones. Y en teoría, en esta habitación debería haber aparecido lo que me interesa a mí. Lo que pasa es que no sé cómo usarlo. En mi inventario no tengo nada, ¿verdad? Porque en mi inventario creo que no tengo nada. Tiki-tiki, tengo esto. Objetos de misión. Código de guardia de mapache. Y nada, el resto no sé, no son mierdas, chicos. Son mierdas. Vale, pues creo que tendré que ir a hacer más amigos. De momento no puedo hacer nada en la casa de batters. Que la verdad es que tiene huevos el que esté al lado de la casa de batters de Eric. Pero bueno, no lo sabía yo, ¿eh? Home, sweet home. De acuerdo. Vale, vámonos. Y supongo que tendremos que irnos a este lado a buscar gente. Ah, el rey ha vuelto. Oh, espérate. Vale, podemos hacer zoom. Vale, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Es que está lejísimos, hermano. Queda horriblemente mal, ¿eh? ¿Por qué? No puedo salir en una foto con alguien con tan pocos seguidores. Lo siento. ¿Really? ¿Le puedo pegar? Se lo diría a tus padres. Au, perdona. Pero no voy a... Señora, no huya. Mira cómo me mira, chicos. Mira cómo me mira. Espérate, espérate. Z. Oye, ¿me ayudas con esto? Se ha atascado. Eh, ándalo. Has abierto. Vale. Eres la caña, mini superhéroe. ¿Un selfie? Claro, chaval. Ahí está. Eso es lo que había que hacer. Vale, un poquito de detrás. Y... Vamos a hacerlo. Ahí está. Justísimo. Cartero. Oye, me encanta la imagen de Carmen, ¿eh? Genial. Este carral. Supongo que eres lo bastante popular para un selfie. ¿Really? ¿En serio? Pero ponte feliz, hombre. Me encanta porque salen felices y nosotros ahí en plan... Pues ya somos amigos, supongo. Por desgracia. ¿Puedo abrir esto? ¿Puedo sacar esto? Los pochomón, chicos. Mira todos los pochomón. Vale. Aquí tenemos el arco, las flechas. ¿Cómo he hecho de menos esto, eh? No puedo saltar. No puedo hacer nada de momento. Tengo ganas de poder reunir todos los pochomón. Mira, este que está aquí arriba. No puedo tirarlo tampoco. Me da rabia, ¿eh? Vale, tú. ¿Nos podemos hacer ya un selfie? Supongo que no. Cuando vaya a casa voy a jugar a Star Trek VR y va a ser increíble. Supongo que eres lo bastante popular para un selfie. Ah, mira, qué bien. Ahora sí, chicos. Supongo que eres lo bastante popular para un selfie. Venga, venga. Venga, ahí encuadramos. Perfecto. Tenemos a Johnny como nuevo seguidor. No sé cuántos... Bueno, ya está, ¿no? Vale, tenemos que ir a buscar a los amigos de Mapache. Pero, chicos, creo que... Vamos a ver qué es esto. Mira, ahí está el mapa. Perfecto. Ya sabemos cómo es el mapa. De Q para ver las misiones disponibles. Vale, habla con el Super Cry en la casa de Cry. Que supongo que estará por ahí perdida. Ahora lo vamos a poner. Y colisión de universos alternativos. Reunite con Kyle en su casa, ¿de acuerdo? Super Cry. ¿Dónde carajo está Super Cry? Me encanta porque no puedo manejar el ratón aquí. Ah, mira, Super Cry está aquí, ¿vale? Vamos a ir primero a la de este señor que está más cerca. Y después vamos viendo, ¿vale? De momento. Tenemos también... Bueno, la Q en las misiones, ¿no? Encontrar al jugador. Que será la M, que es ahí donde estamos nosotros. Y ya está. Y la X para la misión seleccionada. ¿Vale? Cuando elijas una misión. Ve y hazla. Y todo ese rollo, todo ese rollo, todo ese rollo. De acuerdo, chicos. Y tenemos la leyenda para saber qué son cada cosa. Que no está mal, ¿vale? Vendedor de comida, ¿vale? Máquinas vendedoras. Supongo que eso es para recorrer y recuperar energía, vida y todo ese rollo, ¿vale? De momento, pues supongo que iremos a por este de aquí. Que será la misión. La fijamos y fuera, ¿vale? De momento no está mal, chicos. Vale, ahí me paré a minimapa de una. Ay, mira qué guay, chicos. Tú se lo encurra bien, ¿eh? Supongo que eres lo bastante popular para un selfie. Pesado. Lo vamos a dejar aquí porque creo que llevamos ya bastante tiempo de vídeo. Espero que estéis disfrutando de esta serie. Vamos a ir mejorando, ¿vale? Estamos arrancando poco a poco, chicos. No olvidéis dejar un grandísimo like y apoyarla. De momento ya hemos cambiado tres veces al personaje. Esperemos que sigan con las cosas así extrañas. Y nos vemos en la próxima, cracks. Chao, chao.